100 palabras de Luis Octavio Pineda Ese discurso fue esperanzador el día de ayer, terminar con la corrupción, pero cuando nos ponemos a pensar nombres como Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas y acusado de múltiples anomalías, así como el de Humberto Pedrero, ex secretario de Hacienda, que no le bastó el manejo de 477 mil millones de pesos en Chiapas y ahora hasta hueso le dan en el IMSS de Zoé Robledo. Decimos es más de lo mismo, vienen más nombres con apellidos que solo se dice que son investigados, pero nunca pisan la cárcel y de los dineros, nunca se conoce el destino.